Allí a los paisas. ¡Ándale, pariente! ¡Oro! ¡Vamos, pariente! ¡Pariente! ¡Oro! ¡Estás alejado! ¡Pon en serio ahí, pariente! ¡Bingy! ¡Bingy! ¡Rábale la cara ahí al mensaje! ¡Oye la sonrisa! ¡Oye la sonrisa! ¡Oye la sonrisa en la cámara! ¡A ver, a ver, a ver, bebé! ¡Sonrisa! ¡Bebé! ¡Bebé! ¡A ver, bebé! ¡Pingy! 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 ¡Ah, pariente! ¡Vamos a grabar a don Aureliano un poco, a ver! ¡No, por qué! ¡Estoy bien malo yo, pariente! ¿Qué tienes? ¡Mucha grita, pariente! ¿Y por qué vino a trabajar? ¡Ah! ¡La honestidad no obliga para allá! ¡Pingy! 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 esta oportunidad mi amigo para que lo chequen ahí por copia bueno la dejan salir